Tras su relación con Gabriel Soto, la bella Irina Baeva sigue siendo el blanco de los medios que a toda costa buscan tener una exclusiva con la hermosa rusa de 26 años. Uno de los motivos por los que la actriz creció en Televisa es su envidiable figura que no repara en presumir en redes sociales y misma que la llevó a recibir un sinfín de halagos el día de hoy al compartir una sexy foto que dejó a miles con la boca abierta. En la foto Irina sale modelando un hermoso vestido de brillos en color verde que la hizo lucir sus bellos ojos en sintonía con la prenda. La fotografía iba acompañada de una cita de Iván Turgenev, un escritor ruso del siglo XIX. Y tal vez él solo haya sido creado para estar un instante al lado de tu corazón. La imagen enseguida recibió más de 48.000 me gusta y más de 500 mensajes entre los que destacaron aquellos que mostraron su encanto y cariño por la rusa. Si así estás de verde cómo estarás de madura. Guau estás increíble, guapísima, eres una mujer maravillosa, me fascinas como no tienes idea. Seif. Sin embargo, otros insultaron la imagen de la joven, ya que Irina aún sigue siendo blanco de la crítica debido a la polémica generada por una supuesta infidelidad que ella y Soto le jugaron a Geraldine Bazán, madre de las dos hijas de su pareja. Fuentes, Instagram, arroba Irina Baeva, y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.